¡Alto! Magnificate, yo tengo la brosa ¡Vos! ¡Alto! ¡Vos está re puto con esa camisa muy rosa! ¡Ahhh! ¡Tengo el estilo! ¡Venga, venga! ¡Alto el tramo, tío! ¡Viva, Alfa! ¡Alto! ¡Alto! Sabes que en esto yo voy fluyendo Pero yo, puto con esta camisa Vos siempre lo vas a seguir siendo Pes hermano, como ahora te agarro de groupie Este es Beltrán Pero yo soy Sony Beltrán Cantándole al Chuty Vos sabés que es Beltrán Vienes Beltrán Te sacaste acá No sé ni lo que dije, pero Bueno, está todo viola Vos sabés que la base se descontrola De a poco yo le pego Y me afirmo largo y gola A volumen Ey, vos no sabés ni lo que decís Yo lo que no sé es que hacés Vos atacando contra mí Ey, que maldito Porque este es el pico siempre a vos Te rebasó Ahora después de esto sabés Que este fue que el mejor te pegó Yo sé que puede ser eso Pero acá vos también sos el queso Vos sabés que en el callo fluyo Vengo 2x4, 4x2 y 3 descluyo ¿Qué? Con el auto y la caseta 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 Ey, hermano Yo te lo suelto todo en el momento Tengo el progreso Dice que soy el queso El queso y el mejor te le vendo Eso es lo que quisiste decir Yo te parto en todo el free No podés competir contra mí Porque te agarró de fría Tiempo, tiempo, aplausos, vente Aplausos, arriba, arriba, arriba Vámonos, arriba, arriba Vámonos, arriba 3, 2, 1 Tris, 2, 1 Gracias.